¿Cuál fue el partido para nosotros? ¿Cuál fue el campeonato? Trajeron un técnico que ya había fracasado, que perdimos un campeonato porque se colgó del travesaño un partido con Hugo de San Rosario. ¿Y cuánto va a aguantar ahora? Ahora le vamos a tener que pagar la indemnización porque un año este técnico no va a aguantar. Tengo 14 años y no lo hice en el campeonato de Racing. Yo siento la camiseta, yo lloro cuando pierde. Este Otero, todo, Sequeira, todos son una manga de chorro, loco. Lo roban a todos. Ahora, este renunció. Los próximos que vengan, en el estatuto tienen que poner lo siguiente. El que engendra deuda la tiene que responder con su bolsillo. Yo asumo la responsabilidad de esta derrota y asumo las críticas. Y hay cosas que realmente no puedo soportar. Yo pasé seis años por el gobierno y fui uno de los únicos o pocos funcionarios que me fui sin un solo sumario. Entonces, que la virulencia electoral haga que la ofensa llegue a agredir la honestidad de la gente, hace que hoy sienta el dolor real de que evidentemente esto me supera. ¿Usted está con ganas de dar un paso al costado, de renunciar? Estoy, no con ganas, con la decisión, Tití, de llamar a elecciones en el menor tiempo posible para que aquellos que creen que tienen mejores soluciones para encarar el manejo de la institución se presenten y le den el resultado favorable que se considera que tienen que dar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.